Hola, le comunico a los de Parque Central. Estamos haciendo una protesta o un paro con cierre de vías. El motivo no es porque por mercados, no es por nada. Aquí tenemos la parte detrás del coliseo de ferias. ¿Qué pasa? Ya tenemos cuatro contagiados. El coliseo fue adecuado para tener los contagiados del COVID-19. Ya tenemos cuatro contagiados ahí, dentro del coliseo. Ahora, esta noche, llegan 50 más. 50 presos que están contagiados por el COVID-19 los van a traer para acá para el coliseo.